¿Quién es ella? Soy Silvana, amiga de Fico. Mi hermano nació sordo y Fico me presentó a Hugo. Disculpa tú, ¿piensas...? ¿Por qué la estabas abrazando? Hugo está triste porque peleó contigo. Su mamá está en la cárcel y su papá acaba de llegar de México. ¿Eso te parece poco? Solamente necesitaba un abrazo. ¿Ah, sí? ¿Y qué más le has dado, ah? Mira, no voy a pisar el palito porque tú estás muy alterada. Ah, ahora la loca soy yo. Había venido a pedirle un consejo a Fico. Que te console tu amiga. Tranquilo, no, no le asigas. Tú y yo no hemos hecho nada. Tu mamá va a salir de la cárcel. ¿Quieres que vaya a verla contigo? ¿Sí? Puedo creerlo. El circo de los hermanos Maravilla te ha ofrecido trabajo. Pero, Churro, ¿tú sabes lo que es eso? Ese circo es prestigiosísimo. Es famosísimo. A ver, trae. ¡Ay, mira! Se van a Chile, a Colombia, a Ecuador. Sí, sí, sí. Es una gran oportunidad. Es maravilloso. Ay, pero tú... No, yo regresaría después de la gira. Bueno, eso creo. No lo sé. ¿Igual me quedo? Porque sí. Ay, Churro. ¿Y qué has pensado hacer con el Churrito? ¿Te lo vas a llevar de gira? Ay, no me digas que lo vas a separar otra vez de su mamá. Sí. Flores para la rosa más hermosa que tiene el Perú. ¿Mis hijos? Los chicos están bien. Chachita y Cipriano están en el colegio. Hugo me imagino que está con el amigo Iván. Ya convencí a los muchachos para que hablen con su hermano. Para que regrese a la casa. Creo que ya firmé todo. ¿Necesitas que haga algo más? No. Tranquila, Clara. Yo te mantendré al tanto a cualquier cosa que se presente. ¿Sí? No te preocupes. Por favor, también avísame si averiguas algo de esa mujer. Estoy segura que hay mucho más por descubrir. Yo solo confío en ti. Mi amor, yo soy tu marido. También puedes confiar en mí. Ya, tita. Ya, tita. Gracias. No se va a faltar. No se va a faltar. Cecilia. Ella dijo que lo que pasó fue un show preparado. Que todo el mundo se había tragado el cuento y que yo era la única que no. Yo sé que suena extraño. Pero te juro, no es una locura, no es una mentira. Esa mujer ha inventado. Por favor, tienes que averiguar. Sigue el hilo, por favor. Ay, ya. No me tengas en angustias y dime, ¿qué vas a hacer con el churrito? Mi hijo es una pieza básica de los números y usted lo sabe. Sin él no sería lo mismo. Sí, pero cuando Clarita se entere se va a poner como una legona loca de pensar que te quiere llevar a su hijo. Que yo no me quiero llevar a nadie ni secuestrar tampoco, jefa. Mi hijo no es un perrito para llevármelo. ¿Usted qué haría? ¿Yo? Sí. No, yo no haría nada. ¿Tú no dices que Huguito ya está lo suficientemente grande para tomar sus propias decisiones? Bueno, pues, déjalo que él decida, mi amor. Pero si me lo llevo, Clara me va a odiar más todavía. Mira, lo mejor será que no acepte, ya está. No quiero tener problemas con nadie. No, 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 un ratito. Tú aceptas esa gira de trabajo porque sí. Porque a la primera duda que yo te vea te voy a agarrar a la paso, ya sabes. Ay, churro. Tú toda la vida has sido un hombre con un corazón inmenso de oro. Preocupado por todos los demás, porque todo el mundo sea feliz y todo lo demás. Ya te tocó el momento a ti, mi amor, de preocuparte por ti. Tienes que encontrar una buena mujer. Pero si yo la encontré, jefa. Lo que pasa es que se fue con ese. Ese delincuente que trataba de pasar droga. Eso es lo que pasa. Ese delincuente es el padre de sus tres hijos. ¿Qué cosa quieres que haga? Que le amarre una piedra en el pecho y lo hunde en el fondo del mar. No se puede, pues. Ay, churro. Mira, yo creo que lo mejor es que Huguito tome una decisión y... Y nada, y a ver qué pasa. Pues no, este... Esta leche está deliciosa, pero yo creo que sabría mucho mejor si le ponemos un sanguchito de jamón del país. ¿Qué te parece? Está bien. Eso. Yo no voy a llorar por Clara. Si ella no me quiere, pues me buscaré a otra. Eso voy a hacer. ¿Te vas? ¿Por qué? Yo te quiero, tu hermana también. ¿Por qué justo ahora podríamos ser amigas después de todo lo que ha pasado? Prefiero que seamos amigas por internet. O virtualmente. No puedo creer que el infeliz de Gonzalo se haya robado toda la plata. Al parecer, habían otros delincuentes en la empresa. Lo ayudaron. Son unas ratas. Yo diría más bien que son unas mulas bien mulas. Seguro Gonzalo les prometió dinero o alguna idiotez por el estilo. ¿Y ahora, Camilita? ¿Qué vas a hacer en Europa? ¿De qué vas a comer? Señor, yo soy una profesional. Y puedo conseguir una beca para hacer mi doctorado. En cambio, tú, tú eres un muerto de hambre. Y vas a tener que conseguirte un viejo que te mantenga. Tú también vas a necesitar tu viejo, Camilita. Recuerda que ahora los dos estamos micios. ¿Sabes qué es lo que más me pone feliz a irme? Que no te voy a ver la cara nunca más. Por fin se va. ¿Aló? ¿Sí habla María Eduarda Bermúdez? Sí. Es cierto. Estoy organizando una marcha por la paz en Gamarra. Ajá. Claro. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Hola, mi vida. Mira, preciosa. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo tu día? Bien. Ojalá pudiésemos quedarnos así para siempre, papito. Me gusta estar mucho a tu lado. Y a mí me encanta estar contigo. Adoro estar contigo. Te quiero. Te quiero, preciosa. Te quiero mucho. Ya no me quiero pelear. Ya no puedo más con esto. No quiero olvidarme de todo. Y de todos. Incluso de mí misma. ¿Aló? Aló, señorita Camila. ¿Quién es? ¿Qué tal? Le habla la comandante Peralta. No sé si se acuerda de mí. Después de todo lo que ha pasado, ¿cómo me voy a olvidar de usted? ¿En qué puedo ayudarla? Mire, desearía que venga a la comisaría. No es oficial. Pero por favor, sí le pediría que no le diga nada a su mamá. ¿Qué? Porque no puedo decirle nada a mi mamá. ¿Qué ha pasado? No es oficial. No. 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 Gracias.